Amigos, les tengo noticias poco alarmantes en este momento sobre el Real Estate Market, como lo conocemos en español, los bienes y raíces. Es algo importante, noticia importante que les quiero presentar, amigos, porque en este momento, amigos, todo literalmente está cambiando. Si tú estás en el mercado para tratar de comprar una casa, les quiero presentar, amigos, cosas importantes que ustedes tienen que saber. Y bueno, vamos de rectito a todos estos temas. Fíjense, amigos, lo que se está reportando en este momento. En este momento se está reportando. Si ustedes no saben qué es Redfin, Redfin es la compañía donde básicamente tú te puedes meter a esta aplicación, a esta página y encontrar todas las casas que están en venta donde tú vives. Así que si vives en California, vives en Nueva York, tú te metes ahí y tú vas a ver las casas que están en venta o apartamentos, etcétera. Fíjense lo que está diciendo en este momento esta compañía grandísima de Redfin. Redfin predice el giro más brusco en el mercado inmobiliario desde la caída del 2008. ¿Qué significa esto? Si está buscando comprar una casa pronto, está de suerte. Después de dos años de ventas récord, los datos muestran que el mercado inmobiliario, el real estate market, está comenzando a enfriarse, pero hay una trampa. Y sí, si ustedes amigos han estado viendo cómo está los bienes y raíces, han visto que literalmente donde estamos en este momento es de noche a día, literalmente comparándolo con hace dos años. Bueno, de hecho, comparándolo con hace tres meses, estamos viviendo algo muy, muy diferente a lo que estamos viviendo con los bienes y raíces. ¿Por qué les digo eso? Número uno en este momento, amigos, si les voy a enseñar ejemplos, ok, ahorita no se preocupen. Número uno en este momento, las casas que están en venta ya están durando más en el mercado. Ya no se están vendiendo a los tres días. Anteriormente, amigos, aunque ustedes no lo crean, muchas personas había un open house y aunque ustedes no lo crean, había un open house. Las personas iban o sin ir, verdad? Sin ir al open house ya tenían oferta a las casas. En este momento ni se diga. En este momento las personas ya no están haciendo eso. En este momento hay casas, amigos, que están durando hasta más de 100 días en el mercado. Hay casas, amigos, que están bajando por hasta 50 mil dólares, dependiendo obviamente en qué mercado estás. Yo he visto aquí en la área de Los Ángeles, hay muchas casas que las han bajado por 50 mil dólares. Hay unas casas que las han bajado hasta por 100 mil. Y en este momento, amigos, las casas se van en contrato, ok, se van en escro, están en contrato y luego a las dos semanas entran otra vez al mercado. ¿Por qué? Porque en ese punto ya las personas que estaban interesados en comprar esa casa ya no están interesados. Están viendo que el pago está muy alto o están viendo que la casa está destruida completamente de adentro. Literalmente, amigos, había personas que se iban encontrando para comprar casas sin hacer inspecciones. Fíjese, amigos, sin hacer inspecciones. Las personas estaban arriesgándose todo su dinero para comprar una casa. Esto fue un fenómeno, amigos, que vimos en los bienes y raíces. Aunque yo no soy un agente, amigos, he estado siguiendo este mercado muy, muy de cerca y de que están cambiando las cosas, amigos, literalmente están cambiando las cosas, ok. Y algo importante es esto. Déjese lo pongo en español para que ustedes también lo puedan ver, ok. Y es importante. Las tasas hipotecarias superan el 6% por primera vez desde el 2008, ok. Esto es muy, muy importante. Aquí, amigos, tú fácil puedes mirar, ¿verdad? Estamos en este momento. Bueno, salieron que las... Yo sé que a lo mejor si ustedes quieren comprar casa y a lo mejor los intereses en ciertos bancos es un poco más barato. Pero en este momento el promedio para comprar una casa, que es básicamente el promedio para agarrar un loan, viene siendo de 30 años. Es de más de 6%, más alto que en el 2008. 2008 fue cuando vimos el desastre que ocurrió, que todo bajó, todo se desplomó. Muchas personas lamentablemente perdieron sus casas, la economía se devastó, ok. Y eso, amigos, es importante saber que en este momento, aunque sí, no es similar a lo que vivimos en aquel entonces, pero en este momento, amigos, estamos viendo que los intereses están altísimos. Y ojo, ojo, amigos, para la próxima semana les quiero presentar también que la Reserva Federal va a venir aumentando las tasas de intereses aún más. Casi el 80% estoy seguro que las tasas de intereses por la situación de que vimos que la inflación no bajó en Estados Unidos con el reporte que se dio desde CPI esta semana. Vamos a ver, amigos, que la Reserva Federal va a venir aumentando las tasas de intereses por 0.75 puntos. Otros posiblemente dicen que va a ser un punto en total. Si viene siendo un punto, amigos, eso sería algo histórico de lo que habíamos visto anteriormente con la Reserva Federal. La Reserva Federal se está metiendo directamente para tratar de controlar la inflación. La inflación está fuera de control, está 8.5 por ciento. Pero bueno, regresando a las casas, ok. Y no más, amigos, para que ustedes tengan una idea. En este momento les estoy mostrando las casas que están aquí en la área de Los Ancres, porque es por eso donde nosotros vivimos. Les voy a presentar las casas, amigos. Y no más para que vean el mapa. Esto, todo lo que ven aquí ustedes en verde, ok. Todo lo que ven en verde, amigos, son las casas que no se están vendiendo por más de 60 días. Estas casas, amigos, se han estado en el mercado, sí, por más de 60 días. Ok, ahí, amigos, fácilmente pueden mirar. Es mucho, mucho verde. Es algo que no habíamos visto en los últimos dos años. Hace dos años, amigos, las casas se vendían como si nada, como si nada. Se subieron al mercado y pum, llegaba alguien y compraba las casas a unos niveles históricos. Yo no entendí por qué hay personas, amigos, que la casa, por ejemplo, estaba en venta en 700 mil y llegaban a decir yo te ofrezco 950 mil dólares. Esas personas que pagaron tantísimo por esa casa no van a ver, amigos, ganancia en 15 años. Unos 15 años van a ver algo de ganancia porque todo está indicando en este momento que estamos a punto de entrar. Y es mi opinión, ok, como yo lo estoy viendo las cosas, estamos a punto de entrar a una, a un desplomo en los bienes y raíces. Cuando una gente, amigos, si te dice que nunca van a bajar las casas, que siempre van a seguir subiendo y subiendo y subiendo, cambien de agente, amigos. Eso no es cierto. Nada en este mundo, escuchen muy bien, nada en este mundo, amigos, tiene un aumento significativo para arriba. Sí, sin que se desplome en algún punto. Ok, amigos, nada no son las acciones, no son las criptomonedas y tampoco son los bienes y raíces. En este momento, amigos, estamos entrando en un punto crítico en mi punto de vista con los bienes y raíces. Y yo pienso y es mi opinión que posiblemente vamos a ver que van a bajar algún porcentaje significativo muy, muy pronto. Ok, pero es nomás para que ustedes vean, amigos, cuántas casas hay. Y si de hecho lo podemos poner, amigos, si queremos por más de 90 días. Ok, por más de 90 días, amigos, podemos ver estas casas nomás están sentadas ahí. Y de hecho, por qué están sentadas estas casas ahí? ¿Por qué estas casas no se venden? No es que no haya compradores. Obviamente los intereses altos están afectando. Pero amigos, es porque mucha gente que tiene sus casas en venta y la verdad, muchos de los agentes son muy, muy tercos. No están entendiendo que estamos en un mercado completamente diferente. Muchas de esas personas que están vendiendo sus casas la quieren vender a los precios que se vendieron hace dos años. Si no pudiste vender tu casa hace dos años, ya se te fue el barco. Completamente se te fue el barco y no vas a agarrar lo que hubieras agarrado hace dos años. Y eso es lo que a veces no entiende la gente y es lo que no entienden los agentes. Ok, en este momento no se están vendiendo porque estas personas no quieren bajar los precios. Y como los intereses van a seguir subiendo, amigos, estas casas de que deben que bajar unos 50 mil, posiblemente hasta 100 mil dólares, para que se puedan vender, es muy, muy probable. Pero es nomás para que ustedes den, amigos, y muchas casas, amigos, nomás, véanlo. Vean, amigos, siguen el mercado. En los próximos 3, 4 meses vamos a ver que estamos en un mercado completamente diferente. Muchos están diciendo que los intereses van a venir bajando las casas muy pronto. Y yo no creo, no creo que vayan a bajar. ¿Por qué? Porque la inflación completamente está fuera de control. Ok, pero bueno, son las últimas noticias que les quiero presentar. Se las presento, amigos, para que vean y tengan otra perspectiva de lo que está pasando con los bienes y raíces. Son todas las noticias. Suscríbanse al canal, dejen un gran like. Nos ha ayudado muchísimo. Hay prensa, campanita, notificaciones. Y bueno, cuídense y nos vemos para el próximo video.